La que paga es ganar monástica. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5064. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil pesos, lo ha apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4.